El CS tiene más nivel 1, fase de picks y van bastante avanzada, Renekton, Gragas y si van a los bans de Team Coast, los de Dignitas, Leblanqui, Kasadin, vamos a ver el último, el Bombas, Ziggs y el First Pick, ¿tú en esta situación qué personaje cogerías? Pues a mí Moyasú está muy fuerte, no sé, no está viendo mucho, ¿verdad? Demasiado. Lo hemos visto, se está viendo, pero no está siendo un Permapick, Permaban. Elise o Mundo, sería los picks más fuertes en teoría. Elise es un jugador muy potente de early game y puede hacerse todas las líneas, crea muchísima presión y Mundo todos sabemos que es una bestia, en cuanto a tiempo de farm, pasa al nivel 11 prácticamente, ya se pone arriba y no es quien lo pare. Pote muy fuerte por parte de Dignitas con Jinx y Ani, que bueno, todos sabemos que son ahora mismo los, prácticamente los más fuertes, junto con Lucian, Thresh, están ahí ahí, Leona, fuertes. De todas maneras, se están jugando mucho Ani y Jinx, pero hombre, teniendo en cuenta que uno es el mejor ADC y prácticamente otro es el mejor support, es normal. En el último parche, en el 4.1, yo tengo una perspectiva más o menos clara de que con ese nerfeo Ani ya no va a ser claramente el super top 1. ¿Y tú qué crees que support van a ser los que dan un paso adelante? Pues, más Leona y Thresh, y quizá los demás serían un poquito atrás aún, o veremos a lo mejor incluso un Nunu. Se está midiendo mucho support raro en la LCS europea, pero yo creo que Ani va a seguirse estando ahí, o sea, que le quiten, ¿cuántas? Si en medio segundo el stun en el early game, tampoco cambia el boost que tiene, ¿sabes? O sea, el otro día, por ejemplo, el 80% del daño que a nivel 6 era del support, entonces eso no cambia. Y por la otra parte tenemos a Varus3, que sigue siendo un AWP también muy fuerte, van a poder patentar la escala seguramente, pero va a ser un poco a ver quién engancha antes al otro. Y yo creo que en este caso... Uf, madre mía. Pues vamos a tener un Wukong, veremos quién lo juega, también fijaban a ese Doctor Mundo, y veremos los dos últimos personajes del equipo de Team Coast. Por cierto, Varus, lo estabas diciendo, Varus es uno de tus ADC favoritos. A mí, sinceramente, no me convence mucho en este meta actual. Más que nada porque los tanques son muy fuertes, y Varus lo que es kitear, kitea de los que peor, en mi opinión. Sí, estamos lo de siempre, que una vez sin salto, pues está jodido, pero... Pero bueno, por lo menos en la línea te la has medio asegura, porque es muy... Los trades son muy consistentes, y puedes aguantar la meta bastante bien. Pues decías lo de Yasuo, nos lo enseña Daydreaming, Wifuji no está por Kale, y Kale que en los últimos tiempos ha dado... Tiene un resurgir, ¿no? La ha jugado Overpose en esos qualifiers de LCS Europea, y desde entonces, prácticamente todos los días, la tenemos por lo menos en una partida. Yasuo. Parece mentira, o sea, simplemente ha salido del qualifier ese de la LCS Europea, que de la nada, se coge Overpose, la piquea dos partidas, y le da cera a Nip. Así que ahora todo el mundo es con Kale. Además, da cera, tío, cera de la buena, ¿eh? Muy, muy buena. Prácticamente con dos, tres ítems, una Q y una E, te deleteas casi cualquiera, y daño constante con los autoataques. Creo que no sé cómo irá el matchup. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Andará? ¿Yasuo top? ¿Qué le me digan? Bueno, va a estar interesante. Pues podemos ver un pescado. De momento, Kiwi Kid nos enseña al Fizz, y yo de esta partida ya me lo creo todo. Vamos a tener un Wukong. ¿Un jungla? O un Carthus. What the fuck. Pues sí, finalmente será Carthus, y veremos al Wukong en la jungla, como decía Motroko. Bueno, digo yo que veremos el Wukong en la jungla, porque la otra opción puede ser Mundo. Teniendo cuenta que el Carthus en la jungla ya lo vemos muy poco, pero el mundo top para mí está muy fuerte. En fin, la partida que va a ir con Ghost, con Yasuo, Elise, Kale, Varus y Thresh. Por eso, cinco personajes dignitas irá con ese Doctor Mundo, con Wukong, Carthus, Jinx y Ani. La verdad es que las peleas de dignitas, a priori, si llegan en igualdad de condiciones, son muy, muy fuertes. Muy potentes, pero los dos equipos, la verdad, es que tienen teamfights muy tochos. O sea, no creo que pueda decir que ahora mismo que una setup sea más fuerte que la otra. Aunque sí, quizás, ha sido dignitas un poco más por el tema de CC y toda la área de Carthus, que en caso de llegar en igualdad de condiciones, pues todos sabemos lo que un Carthus se mete en medio, y sobre todo el mundo, que va a tanquear un montón. Pero se lo hacen bien con la ulti de Kale, entrando con Yasuo, pegando saltos por ahí, y Elise se puede endertear a cualquiera y ya veremos cómo evoluciona. Pues de momento veremos qué tal afrontan los dos equipos, la partida. Recordamos que es la última de la LCS de hoy, lo que es la LCS. Luego tendremos dos partidas de los equipos de Challenger y con eso cerraremos la jornada. Recordad que nosotros volveremos, en cualquier caso, el día de hoy, a las 9 de la noche, horario central europeo, con las últimas 7 partidas de la jornada de la LCS norteamericana. Pero bueno, para eso quedan unas cuantas. De momento, tres partidas más por delante y un día de por medio. Y respecto a la partida en sí, bueno, aquí tenemos a Freak y a Yad. Allá va la partida que va a empezar, vamos a ver qué tal los equipos. Recordamos que Dignitas va a 0-2, el equipo de Coast. Ayer perdió su partida también. Y de momento, los sorprendentes, otra vez, la Ani Support con anillo de Doran. Anillo, eh, qué raro. Sí, lo hemos visto en Aflomular dos partidas de antes, pero parece que ahora salen por ahí. Pues no estoy muy convencido de que sea lo último. Porque vale que a lo mejor uno line a nivel 2 puedes ganarlo y no matar a alguien, pero sí dejar la línea muy tocada. Pero nuevamente necesitas ese poquito de sustain que te da el Doran Shield. Un escudo, vamos. Y el matchup yo creo que de botlane está bastante igualado que lo va a estar. Porque son dos poderes muy, muy potentes. En medio, Kyla debería estar muy libre contra Karthus. Y otro puseándole, haciendo un poco de roaming y cogiendo jungla. Creando bastante presión. Y en top, la verdad es que ni idea. Supongo que Yasuo en early se comerá a Mundo. O eso debería. Pero todos sabemos que Mundo, ojalá nada que aguante la línea, después puede ser una mala bestia. Además, tampoco tiene que ganar la línea claramente. Esa es la historia. Tú estás diciendo aguantar. Tampoco es que eso sea... A ver, es un mundo. No, no, pero que es interesante la reflexión. Que quiero decir, que el personaje para tener todo su potencial no necesita destrozar la línea. No necesita, por ejemplo, salir muy fedeado. Simplemente con que salga bien, escala de una manera un fin. Es muy estúpido. O sea, no hace falta que escale. O sea, simplemente hemos visto la pelea de antes en el dragón de... Nivel 3-4. Sí, nivel 3-4 que da Mundo. Bueno, también es que una Nidalee a early pase bien poco, pero que se los ha comido prácticamente él solo. Solamente a base de hachazos y con la WL activada se ha reventado la Nidalee. Y no han podido hacer nada. Personaje ese no tiene mucho sentido. Parece la Berlain Swap. Por parte de Dignitas, por cierto. Y vamos a ver qué tal se le da a ese Yasuo el cambio de línea. Recordemos que Yasuo aquí no tiene el cambio de que los golpes de viento son sin hacer click. Tampoco me parece un dato muy interesante como tal. Pero mandar al mundo desde luego debería ser mejor para ellos más que nada. Porque el mundo tiene más capacidad de farmeo con las hachas. O los maletines, o lo que juegue. En este caso hachas. No entiendo muy bien el cambio de línea. Porque realmente vale que Yings es mejor para tirar torres. Pero potencial de gankeo y de kill lo tiene mucho más el CST. O sea, tienes un Yasuo y una Lissa que te pueden saltar al cuello en cualquier momento. Y tirarte y matarte a la deuda al support. Mientras que por otro lado tienes a Mundo, Wukong. Bueno, igual si vas enganchando hachas sí. Pero no tiene el set potencial de kill, creo yo. Así que ya veremos. Pues de momento lo que están haciendo los sololíneas será hacerse un paseíto. El mundo se volvía a base. Si un Spartan se está haciendo, pues antes, el campamento nuevo, me parece. Ahora vienen a hacerse los Phantarmas. Nintendo les le ayuda o se los quita. De hecho, se lo... le ayuda. Y luego volverá a top. De todas maneras, es que... Un buen paseo se están dando, eh. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dividir al mundo con 4 o cómo es el tema? Pues puede ser, eh. De hecho no me parece nada mal el ideal. El problema es que lo van a ver con el War. Y los va a ver. Así que este Diveo me parece a mí que se va a quedar en saco roto. Bueno. Tampoco cambia mucho. Es innovador la idea. O sea, nunca he visto esto. Pero realmente... Si te quedas en top, va a ser un 3 para 1. Y vas a perder toda la experiencia y todo el farm. Aquí por lo menos puedes ayudar a pushear. Incluso ya veremos si intentaría por segunda torre. Lo hemos visto. Hemos visto cómo a veces buscaban esa segunda torre. Desde luego la torre de bot debería caer más rápido que la idea de top. Más que nada porque 4 pushear más rápido que 3. Por mucho que uno sea una Jinx. O sea, va a ser. Pero bueno, que tampoco pide de nada. Porque si no está el jungler tuyo arriba... ¿Qué vas a hacer? Zoneado y sin experiencia ahí va a estar. Aquí por lo menos ha ya un poquito de experiencia. Ayuda a su equipo. Pero vamos. Hemos visto la partida anterior como si Vanache quedaba totalmente fuera de la partida. Simplemente por el hecho de... Después perder una oleada gigante y con eso se quedó totalmente fuera. Pero vamos. A mí me gustan los nuevos cambios. Eso de que las torretas reciban menos daño. 20 puntos de daño básico menos. Dragón sigo pensando que... Bueno. Ahora mismo teniendo estos 3 arriba. Pues supongo que igual... Intercambio en dragón por incluso torre de top. Porque el Yasuo sigue siendo nivel 2. Y pueden seguir denegándolo tirando la torre. Y veremos. Si consiguen finalizar la segunda torre de top. De todas maneras este dragón les da esa ventaja inicial. Pero tampoco por mucho. Vemos que son 300 de oro. Teniendo en cuenta que se han llevado un objetivo más. Es que el dragón ahora mismo no es un objetivo. Es medio objetivo. Porque a nivel bajo queda 125... 100... No llega por ahí de oro. Ah, lo podríamos haber visto. Ninguno se ha pispado así que... Lo quedé. Si es que lo ha visto por el chat que lo diga. Pero vamos. Que a nivel bajo es el dragón... El snowball que hace es mucho menor. Y antes era... Perder un dragón al principio era como perder el early game directamente. De hecho os voy a decir... La torre... Bueno, pues que se la lleven. Pero el dragón da más oro. Además de la experiencia. Y efectivamente. Vemos como Diritas hace dos torres. Escarra flasheaba en medio. Venía al gankeo por parte de Elise. Y ahora hace un Spartan con generar la línea un buen rato. Además no han llegado los minions a la torre inhibidor. Así que con ese millón de asedio... Va a poder aguantar la línea aquí y... Sí, ahora ya... Pues bueno. Va a estar ahí un rato. A ver qué pasa. El mundo va a estar igual o bastante peor. Porque abajo seguramente congelen. Ya que no hay ningún objetivo por hacer. La botlane de CST va a congelar ahí un ratito. Tranquilamente farmeando. Y mundo totalmente fuera de la partida. Ya subo farmeando y demás. Y como hemos visto... El dragón ahora mismo no significa nada. O sea... Es como medio objetivo ahora mismo en tan early game. Porque la desventaja que han pillado ha sido casi 500 de oro. Sí, pero 500 de oro en una partida que dividas entre 4 esos 500 de oro ya ves tú. Que son 3 pociones. Sí. Pero bueno. Ahí está el dato. Ya vemos qué pasa en medio. Que me he intentado lidiar con 4. Pues se vienen a por Nintendo. Se está muy tocado. Esto va a ser la primera sangre. Tienes un prender amigo. Por mucho que tienes el rapper. Vas a caer la KIDES para Kiwi Kid. Primera sangre para dignitas de la partida. 800. 900 de oro de ventaja. Y buscan esa torre de medio. I'm a cutie by con esa Jinx Pusea. Y mucho. Y esto, Motroko. A priori debería ser la torre de medio. Bueno. Quizá no entera. Va a aguantar una más o dos. Pero le han pegado una buena tunda, digamos. Y porque no tienen... Muchos CC. Si no, igual hubiera intentado lidiar. 4 para 2. Pero bueno. Varus sigue cogiendo muchísima ventaja abajo. Ellos han intentado buscar el objetivo de medio. No lo han conseguido. Pero... Piado ese kill. Y abajo Varus sigue cogiendo experiencia. Sobre todo también la experiencia. Que muchas veces no se tiene en cuenta. Y no se refleja los stats. Pero es muy importante pillar uno o dos niveles más. Simplemente por el hecho de congelar una línea de que el otro no pueda llegar a cogerla. Es interesante. No lo decimos, no lo consideramos en el oro. Realmente lo de los niveles, como dices. Pero para que os hagáis una idea, lo que mejoras de cara a objetos... Cada nivel son unos 700 de oro. Entre el daño base que ganas, la resistencia y la vida. Para que os hagáis una idea, más o menos rondaría esa cantidad. Sí. No lo sabía, la verdad. Pues mira, ya lo sabes. Y eso además sumado al daño a las habilidades. Es que siento son stats básicos. Sí, más o menos. Bueno, pues aquí lo vemos. Bueno, por lo menos cuando le hice el cálculo, era así. Aquí tenemos como KiwiKi se viene bot. Eh, top, perdón. Chris Celebrity, que sigue formando como buenamente puede. Ya suele sacar el doble de minions. A Ani no lo están viendo. Y cuidado, porque puede buscar incluso la jugada. Ani y Karachi que la van a ver. Tampoco va a pasar nada más. Interesante que tiene Spartan a nivel 6. Y por cierto, Kartus, no lo hemos comentado. Tiene ya ese Requiem. Ese botón del pánico listo. Y ahí es cuando digitas. Incluso puede buscar la jugada. Porque Kartus te da ese burst. O ese daño adicional con el que muchas veces está segura en las muertes. Menos el equipo de Curse. Que tres Requiem del principio, ninguno funcionó. Bueno, y a los foros en la EPS, desde ahora que lo estoy pensando, pasó igual. Bueno. Si no, fue bastante poco de vida. Pero siempre está ahí tener ese apoyo adicional de jungla. Te esperas un 2 para 2, un 3 para 3 en algún sitio. Y después tienes ese apoyo adicional. Pero bueno, la partida está un poco descontrolada ahora mismo. Es que haber tirado la torre tan, tan, tan rápido. No sé yo cómo van a hacer las rotaciones ahora. ¿Tú de verdad piensas que es tan rentable el tirar una torre rápido? Porque a mí, por ejemplo, el tirar una torre rápido sí, es un objetivo. Pero después, tu solo línea se va a tener que buscar la vía de una manera muy... Depende mucho, muy mucho de cómo dejes la línea. Si la dejas muy mal, muy congelada, muy tal... Lo vas a dejar muy fuera de la partida, tu solo línea. Pero si más o menos la dejas pusheada, la dejas que llegue a torre y se reinicie la línea, por así decirlo... Pues no debería suponer tan, 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 tan putada. Sí, pero tampoco solemos ver que vayan a pushear a la siguiente torre ya que se reinicie la línea. Ya, ese es el tema. Ahí, por ejemplo, abajo, pues porque Jinx no ha decidido medio descongelarla. Que si no... Se podría haber quedado ahí un buen rato. También porque tenía la presión. Y ahora mismo no se quedarán el equipo CST. Parece que van a intentar pushear con 4 en medio. Están bastante descolocados los de Dignitas. Igual pueden conseguir o bien el kill o tirar la torre. Finalmente no. Se van hacia abajo. A botlane. De todas maneras, están como rondando... Están buscando quizá algún objetivo para asegurarse el próximo dragón. Si es cierto que el dragón a medida que va avanzando los minutos va ganando en importancia. De hecho, hubo un tiempo en que había una estadística... Ahora mismo hace mucho, no me acuerdo cómo era. Pero que el 80% de seguimos que tiraba el primer dragón... Habló de cuando era el antiguo. Ganaba la partida, ¿no? Sí. Y eso yo creo que se ha reducido drásticamente en los últimos tiempos. Tampoco me seas estadística de memoria, las nuevas. Pero la sensación que te da de fuera, ¿no? Que la ventaja de no es tan importante. Y Wifojin falla la ulti. La de Dreaming también se mete. Kranz. Llega también el Requiem de Kartus. La ulti de Kranz. El Rappel de Lee se cae. Finalmente Nintendudel. Va a ser esto una muerte para el equipo de Dignitas por mucho. Que flasee hacia afuera. Kill para Ima Cutie Pie. Y el 2-0 que se coloca en el marcador. El buffo rojo. Las trampas perfectas. Pilla la de Dreaming. Se flasea aquí. Wifojin le mete el oso en la cara. Totalmente. Doble kill para Ima Cutie Pie. Y Wifojin pierde también bastante vida. Se mete Krabz en torre. Wifojin cae. La kill es para Krabz. Madre mía. El daño de Jinx es brutal. Amigo Motron. Estoy un poco entrecortado. No sé si me oyes bien. Sí, sí. Pero bueno. Yo creo que simplemente esperaban. No sé si tenía la visión el equipo de CST. Pero ¿me oyes? Sí, sí. Genial, genial. Vale, vale. Pues eso. Que tampoco han contado mucho con el Requiem de Kartus. Y se ha liado demasiado. O sea. Ha sido un 3 para 3. Pero no puro. No han hecho bien las cosas. Porque si llegan a enganchar a Jinx. Quizás la podrían haber matado de primeras. Pero veis como ha feado el ulti de Varus. Y ya a raíz de eso se ha torcido todo mucho. Han dado un kill. Y con la pasiva de Jinx ha conseguido poner las trampas. Coger también a Thresh. Y por último a Varus. Coger objetivo. Y prácticamente aquí van a sacar una ventaja brutal. Y como hemos dicho antes. Las etas de dignitas. Cuando se juntan a pegarse. Lo van a tener muy complicado del equipo de CST. Y aquí vemos como Kou se está haciendo el primer dragon para ellos de la partida. Puede ser un objetivo. Y ahí está. Dragon para ellos. La pizarra. El segundo dragon de la partida. De hecho perdón. La nueva pizarra. Interesante. Para no tener que juntar los dragones y los varones de cabeza. Los varones es más fácil. Porque no suele haber más de 2 o 3. Pero dragones sí. Por cierto. De Kale no hemos dicho nada. Pero Kale que está farmeando lo que quiere. Realmente la niña media igual que Kartus. Y Kale puede ser importante en las peleas. Tampoco tienen un combo con un Kartus. Precisamente como el equipo de dignitas. Kale con Kartus que suele hacerse como muy bueno. Kartus se mete en medio de tirar la ulti Kale. El Kartus que aguanta vivo un buen rato. Y muerto también. Sigue haciendo daños. Sí. Es un campeón un poco. Y eso que ya no está tan OP como antes. Pero a lo que voy. Farmeando, farmeando. Tú crees que pueden darle la vuelta. Y cuidado porque van a pillar a Nintendo de Sekou por mucho que lo dé la ulti Kale. Le puede salvar a Promega Dami. Que va a ser que no. Con el Rapper quizás sí. Caerá en vertical. Nintendo de Sekou se escapa. Pero a torre medio que llega. La ulti de Jings. Kill para Emma Cutie Pie. Y eso es tener puntería. ¿No? Te oigo un poco cortado, lo siento. Bueno. Pues yo a ti te digo bien. No sé por qué. Me hayas cortado. Pero... Lo has visto, ¿no? Sí, sí. He visto el ulti que volando de Jings se ha pillado. Y bueno. Yo creo que, sinceramente, Dignitas tiene mucho a favor. Va a ser muy complicado. Porque si lo llevan a Lakin tampoco creo que saquen mucha ventaja. Sabemos que... Joder. Es que tienen muy muy buena setup el equipo de Dignitas. Pero bueno. Aguantar. Y ver lo que pasa. Si cometen errores. Y fallan las rotaciones. Y toman malas decisiones. Pues igual. Y Cruiser Ebrus se tiraba encima a Yasuo. No lo estamos viendo. Le tiraba también ese prender. Tiene a Cruiser Ebrus en la ulti. Está muy tocado. Finalmente se dan la vuelta los dos. 5-0 para Dignitas. Prácticamente 4.000 de ventaja al Luto 13. Que es una ventaja más que sólida. Y más buena noticia para ellos. Kartus tiene la vara de las edades. Y el Wukong. Ha estado en las 5 muertes del equipo. Buena aportación por parte de Jungla. Además le saca un montón de farm. Y bueno. Y como he dicho. Si siguen en nuevo le dando. No necesitan tanto más riesgo. De hecho. Simplemente. Seguir cogiendo visión de mapa. Puse dando líneas. Haciéndose dragones. Y esperando un poco el error. Y mira. Por ejemplo. Y vamos a ver. Porque el triple ulti. Ahí está. La kill es para Scarra. Deidinim va a morir. Por mucho Evox que tire. Klan puede buscar la kill. Con la Q con la E. Ahí está. Otra kill para Dignitas. Se llevan dos en la jugada. Y esto. Podríamos haber dicho. Hacer un Empire. En versión 2000.14. Pero es verdad. Tres ultis. Ahí está. Oso. Requiem. Y ulti el Gukon. Parece fácil. Hombre. Cuando lo ves. Dices. Joder. Si esto lo se hace. Me contó la ventaja que tienen. Pues pueden buscar esas escaramuzas. Y sobre todo. Estaba claro que iban a intentar ir abajo. Igual no han tomado la opción más segura. Varus y Zeresh. Porque estaba claro que. Teniendo a Jinx abajo. Iba a haber alguien más. Y más teniendo los otros test del equipo. Pushando arriba. Así que nada. Otros dos kills. Objetivo. Y parece que. La cosa todavía más de cara para dignitas. Y ya son 5000 de oro. 7-0 en muerte. 5-2 en torretas. Los dragones. Lo único. Lo que gana Kous con ese 2-0. Pero el Gukon jugula que le poníamos en duda. Mirale. 2-0-5. Nivel 9. Por cierto. Menudo 15. Teniendo en cuenta que Nintendo es Star 7. Muy bien. Muy muy bien. Y ahora hay que ver que tal. Cuando aparezcan el Kartus. Porque el Kartus tampoco hemos visto más que los Reiki. En la Kaelia más de lo mismo. Pero vamos. Es que han tirado 2 fuga. Vale. Que han tirado 5 torres. Y prácticamente no apareció en el Nashor. O sea. Acaba de salir. Así que. Ahora simplemente. Bueno. Quizás demasiado pronto para un Nashor. Le sacan mucha ventaja. Podrían. Pero. Seguramente lo que harán. Será pushear. Mundo por arriba. Los otros 2 por abajo. Y en cuanto puedan juntarse. A tirar la segunda de medio. O algo así. Es que. Tampoco hay mucho que hacer. Ahora mismo en el mapa. Más coger visión de la jungla enemiga. Y eso. Y eso es algo que está. Que está ocurriendo mucho. ¿No? Que como que. Tienes etapas de peleas. Porque hay dragones y tal. Pero cuando no hay dragones. Como que la partida se en plan. Bueno. Seguimos farmeando. Pero eso es lo normal. O sea. Tampoco puedes hacer mucho. Normalmente. Muchas cosas. La gente normalmente no entiende. Que cuando haces una pelea. Tiene que ser por. Para después conseguir. Pillar un objetivo. Muchas veces la gente. Dice vamos a pegarnos. Pero. ¿Por qué van a querer los otros pegarse. Si no da ningún objetivo? Entonces. Pues eso. Juntarse por objetivos. Ahora mismo. Por ejemplo. Abajo. Tienen un montón de oleadas. Jinx. Bajará. Limpiará eso. Puseará un poquito más quizá. Y. Y a ver si se vuelven a juntar en medio. Estabas hablando de pusear un poquito más. Es importante también controlar el flujo de las líneas. Quiero decir. Si tú por ejemplo. Ahora mismo Jinx pusease eso. Y dejase un. Un par de minions solo. Para que la línea se pusiese al otro lado lentamente. Obviamente. Ahora mismo no es lo más rentable. ¿No? Más que nada. Porque no quieren tener un control del varón. Pero. Es una decisión inteligente. Más que nada por. Poder controlar mejor. Hacia donde va a ir el equipo contrario. Y cuidado. Porque si viene una porción Spartan. Se pelea con ese mundo. Llega también la ulti. Llega el último aliento. Cruiser el bruce. Que tiene que tirarse la suya. Tiene un prender encima. Pero que va a caer. Tiene un Spartan. Tiene el flash. Tiene que dasear. Aparece un clan salvaje. Triple dash. Aún así. Se lleva la Kirchhoff en Spartan. Que bien lo ha hecho. La kill es para Kiwi. Kill de dignitas. Y ahí yo pensaba que no podía sacar nada. Pero. Si lo ha hecho. La verdad es que para estar uno para cuatro. Lo ha sacado bastante bien. Ya haremos un carto para sufrir quizá. Y ahora se viene Sittur. Encima le saca dos niveles. Llega la estrenación. Las bombas de Montoscarra no las da. Sittur las esquiva. Le saca también el flash. Y cuidado. Porque venía en esto el equipo por río. Los dos hechizos de Kartus gastados. El dragón sale en seis segundos. Y ahí podemos ver una pelea más. Requiem activo. Ulti de Wukong también. Y el oso de Annie. Además del de Jinx. Listos. De todas maneras. El equipo de dignitas con esos cuatro ultis. Las peleadas debería ganar. Y va a estar teniendo la ventaja que tiene. Simplemente por. Porque son mejores ultis que las del otro equipo. En mi opinión. Para pelear. En general si. Tiene mucha área. Y obviamente. CST no va a ni pelear al dragón. Ahora mismo. Con mucho intentar robarlo. Yo creo que ni eso. Porque dar una kill de. De Elisea va a significar. Por lo menos presión de balón. Ahí tenemos otro dragón. El primero de hecho para dignitas. Es lo único lo que le ganaba. De lo que le va a servir a CST. Hemos visto como simplemente. Cartus con. Con dos niveles más. Y con. Más farm. Ni siquiera ha sido capaz de plantarle cara a Kyler. También es que ha fallado todas las bombas. Pero. Interesante. Pero es que. Si Cartus no da las bombas. Que es la vida que hace daño. Realmente el personaje. Uno contra uno. Hombre. Porque muchas veces lo decimos. ¿No? Que la E de Cartus hace bastante mal daño. Del que parece. Pero. Pero uno contra uno. Tiene que estar. ¿Cuánto? ¿30 segundos para matar a alguien? Si. Solo con la E. Tienes que dar al menos. Un par de bombitas al principio. Para. Para tener en medio del cuerpo. Y hablando de Cartus. Está camino del rabadón. En cuanto a farmeo. Muy bien también. Escarra. Recordamos que. Esos farmeos que veíamos en la temporada. Dos de. Todo el rato farmeo. 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 Ya ha pasado mejor vida. Pero. Escarra está. Bueno. Entre objetivos. Y muertes. Cuidado. Porque se tira a Kran. Aparece sobre Wifuji. Llega también el muro de Cartus. La ulti de Gukon. Se tiene que flansear. Está muy tocado. Escapa con la linterna de 3. Se va Wifuji. Y Kran. Bueno. Por lo menos da el CC. Les ha faltado un poquito más de CC. Para conseguir rematar el kill. El útil. Les da mucha utilidad. De todo. Combinado con el de Ani. Es que va a ser muy. Pueden pillarlos y reventarlos. En un momentito. Tira mundo con TP. Parece que van a. Intentar presionar un poquito más. Ahora se explotarán a medio. Si los pillan un poco descolocados. Parece que no. Igual tiran la torre. Pero. Es lo típico. Lo que hemos dicho. Que. Muchas veces las partidas. Están acá. Simplemente porque. No puedes pushear de más. O porque. Después pillan un objetivo. Hombre. De momento aquí lo vemos. ¿No? Como van buscando. Pillar a alguien en la transición. Tampoco creo que estén buscando. Nada diferente. Van buscando. La torre de medio. Que es la que queda. Pero si no pueden ir a por ella. Pues vamos a robar buff. O sea. Tenemos que robar rojo. Te vamos a robar el azul. Poco a poco. Seguimos aumentando la ventaja de oro. Vamos ganando experiencia. Vamos ganando niveles. Y. A cerrarles en la base. ¿Qué tardan 10 minutos? Pues bien. ¿Qué tardan 15? Pues bueno. Y la ganemos. La verdad es que los de CSTs. Están teniendo un poco de suerte. De que Yasuo por lo menos está aguantando la línea. Y que está consiguiendo meter presión arriba. Que si llega a ser un poquito al revés. Y Mundo está más hacia mitad. Que más hacia delante. A nada que eso se podría teleportar. Y forzar una pelea de 5 para 4. Pero al tener a Mundo súper presionado. Bastante presionado arriba. Pues. Por lo menos consiguen eso. Que Mundo no se pueda mover. Ayudar al equipo. Y que sea un 4 para 4 puro. Y no puedan llegar a divear. O pushar tanto como quisieran. Estas formas. Yo creo que va siendo la de. Empezar a coger. Visión abajo. Visión de varón. Incluso mandar a Mundo abajo. Para aprovechar un poco más la ventaja del TP. Y forzar ese varón ya. El daño lo tienen. Con Carthus. Carthus. Bueno Mundo no. Porque bastaría abajo. Pero. Carthus y Jinx. Van a hacer mucho daño para ese varón. Sería bastante rápido. Siempre y cuando no haya riesgo de robo. Podría ser una buena opción. Es que el Carthus de los varones. Ya no solo son las bombas. Que recordamos que si son objetivos. Solo hacen el doble. De daño. Sino la campana ¿no? La E. Que hace un montón de daño. Que no se ve. Y de hecho. Parece que van. A hacerlo. Quizás no ahora mismo. Pero lo tienen prácticamente preparado. Y no mandan a Mundo bot. Pero Mundo tiene teleport. Entonces tampoco es el decir. Bueno. No tienen la necesidad de que esté. Ahí van a por este varón. De momento es Carthus. Y MacCutipay. Y Coase. Se lo imagina. Coase que va. Al varón. Pero tienen que ir a ciegas. No tienen visión ahora mismo. Han visto a Mundo bajar. El varón está prácticamente hecho. Y esto es un varón. Como para el equipo de Dignitas. Ahí está. Como decíamos. Otro que puede haber peleado. Justo después de momento. No llega el CC. Básicamente. Porque no lo hay. Activa en el Meda Yonki. Wiki puede buscar conectar el oso. Pero vamos. Lo importante. Que es el varón. Se lo ha hecho el equipo de Dignitas. Sí. Y yo creo que ahora mismo. Ya prácticamente Dignitas. Puede hacer lo que quiera. Puede ir a medio. Divear. El mundo va a pasearse por la torre. Con todo el arma que lleva toda la vida. Y el resto. O sea. No creo que tenga ninguna respuesta. Si quieren pelear. Incluso bajo torre. Van a palmar. Así que. Muy posible que den otra. Esta torre. Casi de gratis. Y ya veremos. Pero es que. Aunque no la den de gratis. O la den de gratis. Dignitas puede pelear. Incluso. O sea. Sí. Pueden pelear bajo torre. Es que pueden hacer prácticamente cualquier cosa ya. Sabemos que. La única opción que tendría CST. Sería enganchar a alguien. Y instabiletearlo con. Un Kakun. Y una. QE de Kyle. Y el todo el boost de Ani. De esta del ISE. Pero. Muy muy difícil. Con todo el CC que tienen los otros. Es que. Mira. Es que no pueden ni defenderla. Y lo saben. Y llega el gancho. Pilla a Nascarra. No se va a meter el flash de Kiwi Kid. Madre mía. El wombo combo. Llega brutalmente. Dignitas está muy tocado. La ulti de Kyle. Le desolación es parte. La ulti de Jinx. Se lleva. Se lleva a Nintendo de Shukong. Que cae. La kill es para Varus. Ima Cutie Pie. Se va a llevar al Wifuji. Llega el Requiem. Way Dreaming. Que va a caer. Doble kill para Kartus. Solo queda Siptur vivo. Doble kill también para Ima Cutie Pie. Y esto va a ser. Quizá. No GG. Pero tiene. No llega GG. Pero. Detea inhibidor. Y quizá una torre de Nexo también. Deberían. Por lo menos una. Bueno. Pues no. Se va. Tampoco. Tampoco tienen prisa. Porque. Tampoco cambia mucho la partida. Tirar una torre de Nexo. No tirarla. La partida la tienen muy controlada. Y pueden volver cuando quieran. Tirar la torre de abajo. Y. Y seguramente acabar. Ya hemos visto como han hecho un D. B. Prácticamente. Sin ninguna complicación. Sobre todo. Esa de iniciación esa de Annie. Sobre. No sé quién ha sido. Pero han sido dos Squishies. Enseguida. Que le metes un poco de CC. Con todo el ulti de Wukon. Y demás. Se van para abajo. Pues de momento van a hacerse también este dragón. Que es un poquito más de oro de ventaja. Se van a colocar prácticamente en los 15 cash. Eh. Perdón. En los 13 cash. Ahí está. Y. Es que. La partida de Dignitas. Desde el principio ejecutaba perfectamente. O sea. Decíamos que Wukon Funga. No teníamos especial esperanza en él. Pero vaya que sí. Pero. Bueno. La partida. Yo creo que básicamente se ha decidido. Muy mucho. En el triple gang de abajo. Ahí. O sea. Ya la tenían bastante complicada. Lo de CST. Pero. Han calculado mal. No tenían la visión suficiente. Y. Se han olvidado quizá del ulti de Karthus. O quizá. Bueno. Si hubieran enganchado a Jinx con ulti de Varus. Igual. Es que. Son tan pequeños detalles. Que pueden cambiar partidas. Que. Que es que. Parece una tontería. Pero. Un gang de estos. Se puede. En nuevo lear. Prácticamente toda la partida. Ya hemos visto. Tres kills. Un objetivo. Es muchísimo. Hasta entonces la partida estaba medio controlada. O sea. Era. Estaba abierta. Pero a partir de ahí ya. La ventaja que se coge es demasiado grande. Como para. Como para intentar nada. Pues nada. Aquí vemos como el equipo de Dignitas consigue otro objetivo. Otro rojo robado. Gukong. Se va por medio. El resto del equipo por top. Escarra. Que tiene ya ese bastón del vacío. Muy fuerte. El Karthus. Los tres objetos terminados. De Jinx. Que podemos decir. Que tiene dos. Y el fin infinito en camino. Ni últimas palabras. Ni historias. Madre mía. Vaya críticos. Y hombre. Es que. Con ese daño. Teniendo en cuenta además. Que los autoataques de Jinx. Por ser de Jinx. Hacen más daño de lo normal. No sé si es un ciento. Un ciento quince por ciento. Me da un ciento. Un ciento diez. Creo que sí. Pero bueno. Allá van. Van a por esta torre del inhibidor. Que un autoataque. Un par. Pues tampoco tienen que tener más prisa. En la línea medio se va a pulsar poco a poco. Y Kouz no tiene la iniciativa de la partida. Tampoco tiene la potestad de pelear. Porque el CC que tienen es. Como tú decías. O un gancho. O un kokun. No tienen más que eso. Estoy de la luz. Pero es que tampoco es un CC gordo. Y después. Lo malo no es que el CC es a alguien. Es que después te va a venir todo el CC contrario encima. Es como muchas veces. Si pillas un gancho con tres a Dani. Bueno lo has pillado. Pero después te mete todo. Y te mata. Entonces. Un poco es difícil. No tiene mucho que hacer. Tienen que intentarlo antes de que tienen la torre. Si no. Van a perder igual. Así que. Por lo menos intentarlo. Que no se diga. Y recordamos que después de esta partida. Cuando esta partida acabe. Pasaremos a las series de los Challengers. Dos partidas más por delante. Las dos últimas de la jornada de hoy. Y también recordamos. Si alguien se tiene que ir por lo que sea. Que todos estos partidos. Los subiremos al canal de YouTube. Youtube. Punto com. Barra es el Spain. Donde podréis disfrutar de las partidas. Llega el muro de Cardus. Puede haber peleado a todo el inhibidor. Que cae totalmente gratis para el equipo de Inidas. Vienen a poner en dudes. Llegan también los misiles de Jinx. El inhibidor que va a caer. Va a ser otro objetivo más para el equipo de Dignitas. Minuto 26.48. Dos doce muertes. Trece cash de oro de diferencia. Y ahora hay que ver que hace el equipo de Coast. Pero. Dos inhibidores abajo. Van a poner el tercero. Y alguna vez tendrán que pelear. Si. Bajo torre o como sea. Pero tendrán que hacerlo. Pero es que el resultado va a ser el mismo que el inhibidor de medio. O sea. Opciones. El ajuste. Y después tampoco. O sea. Porque tiene mucha ventaja. ¿No? Pero. Para los que nos estéis viendo. Siempre decir que el. Inhibidor de bot. Siempre va a ser mucho más importante que el de top. Tampoco mucho. Pero siempre. Si podéis coger. El de bot. Por encima del de top. Mejor. Más que nada. Porque es el que está más lejos de Baron. Y os va a dar más control de Baron. Y llega algo con pillan a Scarra. Y está la ulti. Varus también. Se lleva la kill. Cae. Le pillan a Wifuji. Llega el Requiem. Vamos a ver que ocurre. Pero con el Requiem no muere nadie. Está muy tocado. Y finalmente ahí va a Qt. Y se lleva la kill sobre Varus. La jugada acaba en un 1x1. El inhibidor que vuelve a caer. Baron en 1.05. Y para dignitas es fácil. Esperamos. Hacemos el Baron. Y acabamos. Quizá. No muy rápido. La fase de acabar. Pero el resto es lo que tienen que hacer. No hay prisa. Por lo menos CST no les ha salido muy mal. Porque uno por uno. A la ventaja que hay está bien. Y pueden farmear un poquito más. A ver si con eso consiguen. Aunque se igualan un poco las peleas. Pero. Pues si una pelea bajo torre con Baron para dignitas. Va a ser. Va a ser clave. Veamos como han enganchado a Carthus. Pero tampoco cambia mucho el rumbo de la pelea. Porque simplemente. Pues Carthus. Aunque no entre dentro y tira el área. Después tira el ulti muerto. Y prácticamente aporta. Sigue aportando. Es lo bueno de Carthus. Pero es que. Un personaje muerto que hace algo. Es muy. Algo falla ¿no? Si. Bueno. Por lo menos le falla la fase de líneas. Un poco. Que no puede crear presión. Simplemente. Farmear. Pero. Está claro. Pero eso de que la fase de líneas. Si subes a nivel 2. Antes. Y pones un buen muro. No te creas que están tan tan malos. A ver. Obviamente a este nivel sí. ¿No? Porque los jugadores son pardillos. Pero. Sí. Hay alguien que no sabe. Esto por lo menos vemos un varón. Varón totalmente gratis para el equipo de Dignitas. Vamos a llegar. A los 30 minutos de partida. Pero es cuestión de tiempo de que el equipo de Dignitas se junte y acabe esta jornada de hoy. Realmente. Porque. Que pierdan. Es un. Sería un fracaso suyo más que un acierto bovarte de Coast. Tiene que pasar. Tienen que perder 3 peleas para. 3 o 4. Tener una acción. Sí. Y con eso recuperarían solo la base. Sí. Recuperarían por lo menos el farm. Unos cuantos minutos de free farm. Algo de oro y niveles. Pero. Bueno. Estoy desagerando porque se me había olvidado que ahora los inhibidores tardan menos tiempo en respawnear que antes. Bajaron de 5 minutos a 4. Pero realmente son. 3 y medio. Porque la última oleada no sale con super minions. ¿No? Así que. Y aparte los minions de las calles externas. Las que no están. Las que tienen inhibidor up. Ya no ganan armadura y resistencia mágica los minions. Creo ¿no? O sea. Bastante interesante el cambio. Todo un poco enfocado a lo que querían. Que es menos snowball de la partida. Y más 2 contra 2 en botlane. Cambio de líneas de pussies. Eso no mola. Yo no sé. ¿Qué tienes contra el cambio de líneas? A mí no me. Esa traducción. Es un puñetero coñazo. Que hay un cambio de líneas. No lo sé. Son manías. Yo. No por. A ver. Realmente no por las partidas. Luego tengo que llegar a casa. Juego yo solo Q. Y la gente le da por. Cambio de líneas. Que lo hacen los profesionales. ¿Y? ¿Te cuentas cambio de líneas en partidas solo Q? No, no. Sí las he jugado. Bueno. Vamos a ver. Lo importante. Viene la pelea. Llegaba el rey. Llega también en Medallon. Sion Spartan. Está muy tocado. Sion Spartan. Que cae. Que se lleva la kill. También llegaba la ulti de kill. Uy. La pelea se salda con un 2 a 0. El Nibior se regenera. Pero da igual. La primera torre en eso que cae. La segunda también. Y Dignitas va a ganar la última partida de la jornada. Motroko. Victoria para el equipo del lado rojo. GG. Muy bien jugable. Como hemos dicho. Ese 3 para 3 en bot. Como que Carpus. Ha cambiado mucho. Por la parte. Y aquí tenemos la celebración de los equipos. Es como la gente aplaude. Recordamos que están en los nuevos estudios en Los Ángeles. En Europa también ha habido cambios en Colonia. En cuanto a estudios. Y... ¿Nuevo el estudio este? Sí. Es nuevo. Seguro, ¿eh? De Colonia tiene muy buena pinta, ¿verdad? Sí. Ya iremos, hombre. Ya iremos. Ya iremos. Eso espero. A ver si encuentro un equipito y... Nos vamos para allá. Por Dios. Pues nada. Seguimos aquí en directo. En directísimo. Ya va siendo hora de quitar esto. ¿Por qué? Porque pasamos a la serie de los Challengers. Así que... Cambiamos en ese aspecto el banner. Y lo dicho. Nos quedan dos partidos más por delante. En los que ofreceremos toda la emoción de las partidas de los aspirantes aquí en Castellano. Recuerda que haremos toda la serie de los Challengers. Las europeas y las norteamericanas. En las europeas. Cuando Sherin y Gillian acaben con la retransmisión de la ECS europea. O venid para acá. Que hacemos los partidos de los aspirantes. A partir de la semana que viene. Venimos ya. Con los mejores de tres. Y es donde veremos qué tal avanzan por el cuadro. Respecto a esta partida. Hombre. El resumen es muy... Es que tampoco hay... No sé qué decir. Linnita gana desde el principio. Gukong va. Gukong mata. Gukong ejecuta. Él y se va. Él y se muere. Él y se queda fuera de la partida. Básicamente. Sí. Es un buen resumen ese. Poquito. Y eso que tampoco han hecho jugadas con cartoon ni nada. Pero... Nada. Realmente ha sido el cambio de líneas más o menos. No ha sido estándar estándar. Porque el de top ha decidido derrotar abajo. Y bueno. Parece que puede ser una iniciativa quizás interesante. Aunque... No sé hasta qué punto. Pero... Sí. Quizás el dragón de primera no ha sido la mejor decisión. Han perdido bastante ventaja respecto a eso. Porque... Como he dicho. El dragón a nivel 2, 3, 4, 5 es medio objetivo. Y han intercambiado eso por un objetivo de una torre. Y... No sé. Donde ha venido más en el noval. Pero como he dicho. El gang ese triple de abajo. Justo antes que es para un dragón ha sido clave. Pues nada. Nosotros que vamos a hacer ahora en unos minutos un... Un alto en el camino. Tampoco sé si van a hacer la entrevista justo antes de la pausa. Porque recordamos que es la última partida de esta LCS norteamericana. Y bueno. Cuando lo veamos os lo diremos. Recordad que después volvemos con los Challenger. Y... Y a ver qué tal será el equipo LMQ. Hombre. Yo me imagino que ellos van a ganar fácil. Recordamos que el equipo es en el que decíamos que estaba... Weichao en medio. Lo que pasa es que ahora estoy dudoso. Porque se llama Chao Weichao. Y no sé si es Weichao antiguo o es Chao Chao que se ha hecho el nombre gracioso. En fin. Ni idea. No, no. La verdad. Pero bueno. Hay de todo. También tienen a Goldlike. Aunque ha cambiado de nombre. Por si alguien no lo sabe. En fin. Son jugadores más conocidos de lo que nos creemos. Pero bueno. Se cambian de nombre. Así que hay que respetarlo. Respecto a esta partida lo decíamos. No hay mucho resumen que hacer. Sinamente Dignitas ganaba en el principio. Una ejecución muy buena de su composición de equipo. Lo de Jinx. Recordamos que estamos en el parche. Aquí. 3-15. No se puede jugar Rengar. No se puede jugar... Yasuo sí. Pero no están los nerfeos. De los personajes. Eso habrá que esperar. Quizá la segunda semana tampoco. Sino la tercera de competición. Por si alguien no lo sabe. Recordamos que los parches entran con dos semanas de margen en la LCS. En los torneos competitivos. Y los héroes necesitan un mes de adaptación en el parche en vivo. Pero bueno. Todo eso llegará. ¿Verdad Motroko? Es normal. O sea, no puedes meter un parche justo y después espera que lo... O sea, cuando metes un parche normalmente se desajustan cosas. O metes un campeón y se desajustan cosas. No puedes dejar sin antes probarlo que jueguen los profesionales porque sería una locura. Pues no sé. Yo creo que estábamos esperando aquella entrevista porque está siendo un post-análisis muy largo. Tampoco sé que están contando. Pero bueno. Entonces, la Mateo Series está... Dice que está el equipo este medio chino, ¿no? Sí. Es justo el primer partido. ¿Y quién más? No hay conocido, supongo, ¿no? Bueno. En BBB, que son los coloreados que juegan, tienes a Don Más Me. Así de jugador. Y luego hay Cognitive Force contra J.S.O.E. Sports. Y el equipo este de BrokenShar y algo, no. Ni idea. Me parece que es el de Cognitive ese, de hecho. A ver. Bien. No, son... Ah, no. Son... No, ni idea. Ninguno de ellos los conozco. Así de decirte tal. No, ya sé. Yo sigo bastante la escena europea. Pues la Mateo también porque me interesa y porque puedo meter por ahí la cabeza. Pero aquí... Ni idea. Como bien dice Rivington. Lo vamos a poner en imagen porque nos van a poner jugadas. Se ha acabado la parte de LCS norteamericana y ahora iremos con las 6 de los aspirantes. Recordémoslo. Dos partidos por delante. De verdad. Quedaros. Que os lo vais a pasar bien. Os va a gustar las partidas que tendremos ahora por delante. Y ahora Kobe nos va a sacar en la pizarra, me imagino, que algunas... Que algunas jugadas. Me imagino yo que sí. Lo que no sé es que nos van a enseñar. Lo veremos. Ah, están hablando de los partidos. Bueno, los partidos que os hemos dicho, vamos a tener a LMQ, que es el equipo de los chinos, contra BBB Gaming Red. Será el primer partido. Y después tendremos a Cognitive Force contra... Bueno, aquí han dicho YSOG Sports. Yo diría que YSOG Sports. Pero bueno, imagina porque es una Y. En fin, esto ya es cada uno que lo entienda como quiere. Si alguien quiere conocer toda la información, toda la información de los equipos, ir a loliesports.com. En Schedule tenéis todo el horario de la jornada. Y ahí podéis darle al pinchar al partido. Tenéis los dos equipos, le dais a cada equipo. Y ahí viene el roster, la posición y el nombre del jugador. No sé si está... Vamos a hablar de... Están haciendo un resumen de los equipos, de Chao Wei Chao. Chao Wei Chao. Chao Wei Chao. Vamos a ver qué nos comenta, a ver si podemos aprender algo. Bueno, están hablando de lo que decíamos. No es el primer día. Que al ver esto, por lo menos nos podremos poner más en la escena. Y vamos con la entrevista. La última. Oh, esta no la vamos a oír. Pues nada. Kranz que comentará lo que queda de la partida. Pero nos vamos a enterar, Motroko, de bastante poquito. De lo justo, ¿no? Se oye como de... Sí, pero porque es un clean feed. No tenemos sonido de los castes para poner nosotros nuestra gran voz en las partidas. Vamos, que lo importante es que no lo vamos a ver. O, bueno, ver si oír no. Te oyes muy de fondo, pero a ver. Sí, bueno, pero... Si quieres sacar tú el audífono, yo te invito a hacerlo. No, el sonotón me lo ha dejado. Por dentro de un par de años. Porque ya estoy viejo. Sí. Bueno, pues nada. Mientras estaba en la entrevista con Kranz, nosotros os la dejamos. Pero, bueno, dejamos la imagen. Porque lo que dicen, ya os digo. A mí me gustaría deciros de qué están hablando. Pero es que es imposible. Sí, está claro. Sabemos que eres Kranz. Ha jugado Wukong. Es verdad. No, el pit de Wukong, la verdad, es que no sé hasta qué punto, pero el gang que tiene no es tan malo. O sea, te sorprende mucho con el invisible. Y el daño es bastante interesante. Lo único que hasta el 6 quizá no sea tan mortal. Y la verdad, hacerse la jungla, pues, igual cuesta un poquito. Pero eso habría que preguntárselo a Naru. Yo soy de la botlane. ¿Sí? A mí me viene un Wukong y créeme que el flash me lo saca. Solamente por el gas closer ya. Pero tiene mucho rango el gas closer ese, además. Sí, son como 700-800. Que pasa es que también el ulti te lo medio puede flashear. Porque entre que lo casté y tal, te da un poquito de tiempo a tirarte ese flash. Pues yo creo que ese va a ser uno de los cambios que le metan próximamente. Fíjate al Wukong para que se juegue. Que el ulti sea instantáneo. Instant, sí. Puede estar bien. Como lo de Sivir en su día. Lo que no sé si no exista es porque la gente normalmente tira autoataque Q y después ulti. Pero podríamos contestar incluso preguntas por chat o algo, ¿no? Para hacerlo un poco más. Sí. Bueno, preguntan que cuáles son tus planes. Así el último que veo. Bueno, de momento, la verdad es que no tengo equipo y, bueno, lo que estoy intentando es subir un poco en solo Q y ver si tengo la oportunidad de jugar algún equipo amateur europeo o lo que me pueda salir. Intentar mejorar y, aunque bueno, como hemos visto con el ELO Reset ahora mismo está todo demasiado loco. Menos mal que yo no he jugado Ranked todavía. Bueno, yo no sé si es menos mal o menos mal que cuando juegue las jugaré. No sé. No sé cómo tomármelo. Yo no sé. Yo creo que simplemente hay que jugarlas y punto. O sea, da igual. Yo pensaba que era un reset más suave. Es que es suave, pero es que, claro, como en las primeras semanas está todo tan mezclado. Te puede tocar una cosa, te puede tocar otra. Te puede tocar gente diamante a lo mejor que está bajando o gente de oro que ha tenido suerte y ha subido. Entonces es un poco locura. Pero bueno, que hay que jugarlas y punto. Al final, como puse en mi Twitter, el coche flota y el plomo se hunde. Así que cada uno acabará donde tenga que estar. Pero depende un poco de esa suerte, de las 10 primeras partidas. Bueno, que dice 10, dice 50. Que da más MMR en teoría. Sí, hasta las 50 victorias suele ser cuando tienes el boost. Obviamente no a 50 puntos de elo. Pero 25. Sí, de MMR, digamos. Sí, bueno, lo que era elo de antes. Pero bueno, ya se verá. Pues todo eso es a ciegas. Sí, porque el que haya venido de nuevas. El hablar de elo y de MMR y demás. Y él sabrá lo que son puntos de liga. Pero el elo que daban antes, que sean 13 por partida o así. Pues eso. Ha cambiado mucho la cosa. 11 incluso. Sí, de 11 a 13. Sí, hombre. Hubiera alguna que te daban 14, si te acuerdas. Sí, depende de los duos, del matchmaking y demás. Pero de 11 a 13 es lo normal. Bueno, yo solo espero... Yo gracias a ese nuevo cambio de que la gente puede bajar el división 5, yo estoy bastante contento. No del todo, porque la gente puede seguir haciendo duos de oro con bronce. O sea, de diamante con bronce. Y no lo digo de cachondeo, a mí me ha pasado. Bueno, pero eso puede ser hasta bueno. Porque si el bronce no es bronce, es una Murph. Tira que va. ¿Tú crees? No creo, pero bueno. A ti, si te toca el bronce de tu equipo, ya verás cómo te hace tanta gracia. No sé, supone que el matchmaking la hace para que los partidos sean igualados. Pero claro. Te haces un dúo de diamante con bronce, te salen diamantes bajos o platinos. Platinos, no sé. Entonces, el bronce lo normal es que prefiría como un cerdo. Pues nada, nosotros que estamos empezando cada vez más preguntas, podéis decir lo de... ¡Mundo hacer lo que el mundo quiere! Madre mía, lo habéis dicho muchas veces, ¿eh? ¡Puta! Solo por pesadez. Y por fin vamos a tener una jugada. Vamos a ver qué nos enseñan ahora en la grieta del invocador. Pero esta es la pelea... El dibe de medio. La pelea, sí. El dibe de medio. Tampoco... Tampoco cambia mucho. De hecho hemos dicho justo antes de empezar que podían hacer lo que quisieran y... CC sobre Squishies. Y ya... Todo lo que sigue. Y el reken del cartus, que bueno, se hace una doble kill. Esas cosas que pasan, ¿eh? Tú aprietas una tecla y muere la gente. Típico teclado de cartus, ¿no? Que es todo R. ¡Ostras! ¿Eso dónde lo he visto yo? Es una foto del ojero o algo de eso, yo creo, ¿no? Voy a buscarlo. A lo mejor... ¿Tú lo puedes enseñar? No. Pues mala suerte. Pero sí, está por aquí. Nada, puedes buscarlo por ahí por Google. Cartus TV. Te preguntan, Motroko. ¿Quién crees que es el mejor mid del mundo? Pues... Supongo que Faker, ¿no? Que es el... El mid por excelencia. Que parece ser que es una máquina y que en los mundiales se salió y... Joder. Todo el mundo lo dice, así que... Si lo dicen los pros y los que se han enfrentado contra él... Porque muchas veces la gente pregunta, ¿quién es el mejor tal? Si es que hasta que no te enfrentas con alguien, no. Yo puedo opinar, por ejemplo, de ADS, de gente que juega contra ella, de... Y demás. Y puedo decir, pues este trae a bien, este en línea la hace genial, o este... Teamfight es una que lo pille, pero... De APS, pues más o menos te guías un poco por lo que ves y por intuición. Pero de ADS todo es muy relativo, porque a la hora de la verdad... Influye mucho la partida, dicen, ¿no? O sea... No, no, lo que me refería es que todo el mundo sabe farmear. Todo el mundo sabe pegar. Porque al final el AD carry no es por desprestigir a nadie. Sí es cierto que las jugadas con Bane son importantes, pero si te fijas... A mí me parece que los AD carries que se están jugando son Jynx y Lucian. Y no me parece a mí que con ninguno de ellos tengas que ser mecánicamente una bestia. Creo yo. No, simplemente sabes colocarte como siempre y esquivar... Las cosas hasta que... Y pegar todo lo que puedas. Como con todos, básicamente. Lo único así especial es Bane, que no se puede jugar ahora por... Que simplemente si la juegas te... Te puedes comer un stomp interesante, así que... Pues vamos a ver qué más preguntas nos ponen. ¿Qué opinas de las mecánicas y el posicionamiento de Reckless? Sí, siempre he dicho que Reckless me parece muy bueno, sobre todo en teamfights y farmea como una bestia. Pero en tema trades en línea tampoco es nada especial. O sea, simplemente él se dedica mucho más a farmear, se centra mucho en eso, no falla casi ninguno. Pero tema trades, yo creo que sí, tiene que ponerse las pilas con Yellow Star. Pues nada, aquí tenemos los standings de la jornada con lo que acaba la LCS norteamericana. Cloud9 primero, con un 3-0. Curse segundo, 2-1. TSM, tercero, 2-1. Counter Logic, Gaming, Evil Genius, Indignitas y XDG. Cuádruple empate con 1-2. Y por último, Team Coast, 0-2. Última posición para ellos. Qué pena, ¿eh? Es una penita.